Este es un hecho histórico poco conocido, fuera del ámbito profesional del disparo de precisión. Varios analistas coinciden, en que el duelo entre los francotiradores argentinos, e ingleses, produjo un punto de quiebre histórico, que influyó en las modernas técnicas, del disparo de precisión. En este duelo, los francotiradores ingleses se vieron totalmente sobrepasados, por sus homólogos argentinos. La única solución efectiva a la que pudieron recurrir los ingleses, fue al empleo de misiles Milán, y a la artillería, para poder eliminar a los sniper argentinos. Gran Bretaña desplegó varias unidades de snipers, equipados con el que se consideró, el mejor fusil de esa época, el, Lee Enfield, L42A1, pero según palabras de los snipers ingleses, su desempeño no fue feliz en los combates de las islas. Frente a los rigores del clima casi antártico, sus telescopios se empañaban, los tambores de ajuste presentaban problemas, y el funcionamiento del cerrojo, comenzaba luego de un tiempo a realizarse solo forzadamente. Sobre todo respecto de las miras telescópicas, éstas se sellaban de forma especial, para impedir que penetrara la humedad, y se ubicaban dentro de cubiertas protectoras de cuero, hasta el mismo momento de empleo, además de cubrir la boca del fusil con cinta aislante. Pero ninguna de tales prevenciones, pareció ayudar mucho. Un francotirador, inglés, dijo que este fusil, L42A1, se bloqueaba con tanta frecuencia que, en un arranque de furia, lo tiró a un riachuelo y se hizo con un FAL argentino con mira, que utilizó durante el resto de la campaña, y le funcionó sin ningún fallo. Este ejemplo, fue seguido de forma masiva, por los snipers ingleses. Los argentinos emplearon principalmente los fusiles FAL, con el agregado de diferentes tipos de miras telescópicas, que se comportó de forma inmejorable, frente a los rigores del clima. Algunos oficiales llevaron sus propios fusiles particulares, armas civiles para caza mayor, como el, Remington 700, o el Weatherby 300. Aunque uno de los mejores sistemas argentinos fue el fusil estadounidense, Nayeon Al-Macheme, 14, equipado con un visor nocturno de la misma procedencia en Pibias, 2. Con ese conjunto, muchos francotiradores argentinos, pusieron en serios aprietos a las fuerzas británicas en los ataques nocturnos. Además la compañía de comandos 601, desplegó fusiles, Stere SSG 69, y al menos un Leenfield 303 británico, este último del tipo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando el personal de la Tercer Brigada de Comandos, de la Royal Navy, desembarcaron en San Carlos, uno de ellos fue alcanzado por un disparo, de un infante de Marina argentino. Este hecho, retardó por 8 horas el desembarco, del resto del personal inglés. Este acontecimiento se repetiría de forma constante durante el avance inglés. Los francotiradores argentinos, causaron muchas bajas entre las tropas inglesas, colocándolas en una condición de extremo nerviosismo, lo que llevó a no pocos excesos, por parte de los ingleses, para cuando atrapaban a un soldado argentino, según los historiadores, Jennings y Weill. Uno de los hechos resaltados por, Ken Lukowiak, en su libro es, todas las noches éramos atacados por un francotirador argentino, esto retrasó nuestro avance, hasta que trajimos un grupo de misiles Milán, uno de los observadores consiguió ver el fogonazo, del camión del fusil del sniper argentino, de inmediato comunicó la posición, y le lanzamos un misil Milán, lo alcanzamos de lleno, y recién ahí caímos en la cuenta de que el maldito, nos estaba disparando a más de mil metros, cuando la patrulla llegó hasta el punto de impacto del misil, lo encontraron muerto, era un joven conscripto argentino, equipado con un fusil con mira nocturna. Lo que produjo admiración entre los ingleses, es el hecho de que las Fuerzas Armadas Argentinas, en esa época, no tenían ningún programa para la formación de francotiradores, con excepción de los comandos, entrenados en Estados Unidos, por lo cual muchos de los francotiradores argentinos eran ninatos en esta técnica. La mayoría de estos francotiradores argentinos, fueron héroes anónimos, aunque sólo se conocen algunos como, subteniente José Vázquez, Capitán Hugo Roberto Rainieri, conscripto, Horacio Cáñeque, y el cabo primero de la infantería de Marina, Carlos Rafael Colemil. Como relatan Joffrey Aguiar, en su libro, Los francotiradores argentinos, que los británicos afirmaban que les habían provocado bajas, y el estancamiento del avance, en las primeras etapas del ataque a Montelongdon, no eran tiradores especiales, sino fusileros con anteojos de visión nocturna. Es en esta batalla, donde los ingleses informaron que los argentinos, tenían francotiradores, que podían ser mercenarios de Estados Unidos. Debido a un acontecimiento con el conscripto, Horacio Cáñeque, el cual aproximadamente a las 5 de la mañana, vio como algunos paracaidistas avanzaban hacia el puesto de comando de la compañía, sobre su flanco derecho, les disparó con su fal, en cuyo cargador había puesto un proyectil trazante, cada dos comunes, para precisar la puntería en la noche. Y como escuchaba gritos y órdenes en inglés, y sabía ese idioma, empezó a insultarlos en la misma lengua. Los insultos son lo primero que se aprende, y yo tenía una pronunciación norteamericana bastante buena. Insulto a los gritos, vociferando, durante un rato. Tal vez por acciones como esta, los ingleses luego dirían que en Malvinas, hubo American Special Force, o American Snipers, como recordaría después en la obra, Así peleamos, y que resalta Pegler, en su libro, A Ara Nowhere. A Ara Nowhere. A Ara Nowhere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!